El 22 de febrero de 1632, Galileo Galilei, publica, Diálogos sobre los dos principales sistemas del mundo, el cual es un debate sobre el movimiento del universo, en torno al sol. El libro fue publicado en Florencia el 22 de febrero de 1632, en italiano. Este libro generó una fuerte polémica, al cuestionar el paradigma existente sobre el movimiento de la tierra, derivando en una acusación formal por sospechas graves de herejía, ante la Inquisición y posterior condena del autor. El libro fue a continuación incluido en el índex de publicaciones prohibidas, del cual no fue eliminado hasta 1822. En este libro, el diálogo se desarrolla en Venecia, durante cuatro jornadas entre tres interlocutores, sobre las visiones aristotélico-polemaica y copernicana del universo. Salviati, defensor del sistema copernicano, representa la propia visión de Galileo. Llamado el académico en honor a la pertenencia de Galileo a la Academia Nacional de Deilincey, el nombre proviene del apellido de uno de sus amigos, Filippo Salviati. Simplicio, quien aboga por el sistema de Ptolomeo y Aristóteles. Es una amalgama grotesca de Lodovico Coulombi y Cesare Cremonini, académicos de visión conservadora y rivales del autor. El nombre del personaje proviene del filósofo homónimo del siglo VI, férreo defensor de los fundamentos aristotélicos. Su posición ha sido caracterizada como una sátira del mismo Papa. Y por último, Sagredo, neófito inteligente, que representa la visión neutral de quien busca la verdad sin aferrarse a dogma alguno. Es nombrado en honor al amigo de Galileo, Giovanni Francesco Sagredo. Mientras escribía el libro, Galileo se refería a la obra como el diálogo sobre las mareas. Y este fue el título con el que lo presentó a la Inquisición al pedir su aprobación, diálogo sobre la baja mar y el flujo de los mares. Se le ordenó suprimir toda mención a las mareas del título, y cambiar el prefacio. Dando el argumento de que dar permiso para ese título, implicaría aprobar la teoría subyacente sobre el referido fenómeno. El cual, intentaba demostrar el movimiento de la Tierra, desde un punto de vista puramente físico. Como resultado, el título formal fue reducido a diálogo, seguido del nombre de Galileo y sus cargos académicos, con un largo subtítulo a continuación. El nombre con que sea usualmente conocido a la obra, proviene de un subpárrafo de ese largo subtítulo. A pesar de que el libro está presentado formalmente como una consideración de ambos sistemas, no hay duda de que el desarrollo de los argumentos copernicanos, obtiene y por mucho las preferencias del autor. El personaje de Simplicio, claramente se encuentra superado en inteligencia e información por el de Salviati, y esta desventaja se traslada directamente al resultado del debate. El diálogo no trata los aportes del sistema ticónico, que era considerado como el preferido de la Iglesia Católica al momento de su publicación. El sistema ticónico, tiene un tratamiento matemático similar al copernicano, y no había en ese tiempo alguna prueba empírica de su invalidez. Como ilustra su correspondencia personal, Galileo nunca tomó en serio a los desarrollos del sistema ticónico, descalificándolos como un compromiso inadecuado y poco satisfactorio. La discusión no se limita a los asuntos astronómicos, sino que se extiende sobre buena parte de la ciencia contemporánea. Se ilustra también lo que Galileo consideraba buena ciencia, tal como la discusión del trabajo de William Hilbert sobre el magnetismo. Otras partes son importantes para la discusión, contestando a argumentaciones erróneas contra el movimiento de la Tierra. En esta categoría figura un experimento del pensamiento, en el cual un hombre está debajo de las cubiertas de una nave, y no puede decir si la nave está atracada o se está moviendo suavemente a través del agua. Él observa el goteo de una botella, peces nadando en un tanque, mariposas volando, etc. Y su comportamiento es exactamente igual si el barco se mueve o no. Esta es una exposición clásica del marco inercial de referencia, que refuta las objeciones ingenuas sobre la naturaleza del movimiento tal y como es percibido sin el auxilio del análisis científico. El nudo principal de las discusiones de Galileo, se puede dividir en tres clases. Primero, refutaciones a las objeciones interpuestas por los filósofos tradicionales, por ejemplo, el experimento del pensamiento en la nave. Segundo, observaciones que son incompatibles con el modelo polemaico, por ejemplo, las fases de Venus, o los movimientos observados de las manchas solares. Y tercero, discusiones que demuestran la invalidez de la elegante teoría unificada de los cielos, que los filósofos tradicionales sostenían. Creada para probar que la Tierra era inmóvil, o por ejemplo, la existencia de montañas en la Luna, de las mismas lunas de Júpiter y de las manchas solares. Y que no podía ser explicada, por la vieja astronomía. El 22 de febrero de 1819, España y Estados Unidos, firman el Tratado Adamsonis. También conocido como Tratado de Transcontinentalidad de 1819 a 1821, fue el resultado de la negociación entre España, y Estados Unidos. Para fijar la frontera entre la nación norteamericana, y el entonces virreinato de la Nueva España. Luis de Onís, acudió como representante del rey Fernando VII de España, y por los estadounidenses, el secretario de Estado John Quincy Adams. La negociación se inició en 1819, y aunque se firmó en ese mismo año, no fue ratificado hasta el 22 de febrero de 1821. El 10 de julio José Kappinger, último gobernador español, entregaba San Agustín, y el 17 el coronel José María Callaba, entregaba Pensacola a los norteamericanos. La frontera se fijó más allá de los ríos Sabina y Arkansas, hasta el paralelo 42 norte. En consecuencia, España renunció a sus posesiones más allá de esa latitud, entre ellas, el territorio de Oregón. También se dio definitivamente las floridas, la Luisiana, y la navegación por el río Mississippi. La corona española quedó como única soberana de Texas, territorio que los Estados Unidos reclamaba como parte de la Luisiana, que fue comprada a los franceses en 1803. El tratado fue beneficioso para las dos partes. En el caso de España, recibía la soberanía de Texas a cambio de una soberanía, que de facto no tenía, en Florida. Además, los territorios del Oregón eran muy remotos, y sin ningún valor comercial. Estados Unidos ganó su transcontinentalidad, Florida y el territorio sin fronteras definidas del Oregón, que sería un asunto en disputa con los británicos instalados en Canadá. El tratado fue ratificado en 1832 por México, que había conseguido su independencia años antes, y los Estados Unidos. Así la frontera quedaría fijada de esta manera, hasta 1848. Cuando tras la guerra mexicano-estadounidense, México perdería definitivamente buena parte del territorio mexicano, heredado de España al suroeste de la línea Onís Adams. Por los tratados consiguientes, resultó la nueva frontera mexicano-estadounidense fijada ahora en el curso del Río Bravo, también llamado Río Grande. El 22 de febrero de 1922, en la prisión de Versalles, Henry D. Cire Landru era ejecutado por Guillotina, acusado del homicidio de 11 mujeres. Landru, nació en París, el 12 de abril de 1869, y fue un famoso asesino en serie francés. También conocido como el Barba Azul de Gambáis, Barba Azul Francés, y Moderno Barba Azul. Estafó a poco menos de 300 mujeres, y asesinó a 11, como mínimo. En 1889, se vio forzado a casarse con su prima hermana, a causa de un embarazo no deseado. El matrimonio, tuvo cuatro hijos. Durante esa época, Landru trató en un principio de ganarse la vida como vigilante de garaje, y administrativo. Pero el apuro de lograr un nivel de vida más alto, lo llevó a la delincuencia. Entre 1902 y 1914, cometió algunos delitos menores, que le valieron tres penas de cárcel sucesivas. Situación que generó el suicidio de su padre, quien avergonzado por el comportamiento de su hijo, se ahorcó en un árbol. Una tarde de 1909, Landru acudió a la cita de una viuda llamada Madame Isorette, quien en un anuncio de prensa ofrecía su patrimonio a cambio de un esposo que le hiciera compañía. El estafador se presentó en su casa, y le ofreció compañía a base de promesas vanas para luego llevarse veinte mil francos. Con el tiempo, Madame Isorette empezó a sospechar, hasta que denunció al estafador, que fue arrestado. Durante esa condena por estafa, Landru vendría a prefigurar una de las facetas con los que más tarde desarrollaría sus planes criminales. Madurando la posibilidad de seguir siendo el perfecto compañero de viudas solitarias, pero asesinándolas para que no pudieran acusarlo. En 1914, Landru escapa de una condena de varios años por el último de sus fraudes. La escasez de pruebas, sus diferentes personalidades y el estallido de la Gran Guerra, favorecieron su huida. La Primera Guerra Mundial le proporcionó a Landru, la oportunidad de refinar su talento de consolador de jóvenes viudas. Dado que las bajas que a diario se producían en el frente de batalla, aumentaba constantemente el número de viudas. Quienes colocaban en los periódicos anuncios matrimoniales, Landru comprendió que un hombre como él, atractivo y joven aún, podía aprovecharse de esta situación. Y así fue como el futuro asesino volvió a publicar anuncios en la prensa. Posteriormente, Landru continuó con su método delictivo. Alquiló una casa en las afueras de París, y allí iba invitando a sus sucesivas conquistas, bajo la promesa de matrimonio. Consiguió su segunda víctima, de nuevo una viuda con más dinero que la anterior. Con ella siguió la misma técnica que con Madame Couchette, se presentó como Dupont, empleado del servicio secreto. Al tiempo le propuso que se marchara a vivir fuera de París, quedándose él con sus ahorros para invertirlos en aquella desastrosa época de guerra. Poco después, Madame Labordelein sería asesinada e incinerada, en el salón de la casa parisina. De 1914 a 1918, Landru siguió con sus fechorías. Invitaba a viudas para prometerles matrimonio, y cuando tenía asegurado la plena disposición del dinero para inversiones futuras. Las asesinaba y las quemaba en el horno de la casa. Mientras todo eso pasaba, llevaba una vida casi normal. Visitaba a sus hijos con frecuencia, mostrándose con ellos como padre atento y a su esposa le hacía regalos carísimos. Pero una vez acabada la guerra, los parientes empezaron a buscar a sus desaparecidos. Ese fue el caso de los familiares de Madame Callum, que enviaron una carta al alcalde de Gambáis, solicitando cualquier tipo de información sobre su pariente. Pero no fue hasta la intervención del inspector Bellin, cuando el cerco a Landru empezó a estrecharse. La clave la dio la hermana de Madame Buisson, que acudió a la policía cuando se cruzó con el pretendiente de su hermana desaparecida, comprando obras de arte en una tienda. La policía interrogó al comerciante y encontró que Desire había dejado su tarjeta, con el nombre Lucien Gillit, y una dirección. Allí se dirigió la policía para detener al asesino el 11 de abril de 1919, en compañía de su nueva amante, la actriz Fernanda Segret. Una vez en la prefectura, se pudo conocer la auténtica identidad del asesino gracias a una agenda. En ella, también se pudieron encontrar 11 nombres, cuatro de ellos coincidían con desapariciones ya constatadas. También, una meticulosidad asombrosa de ahorrador compulsivo. El 29 de abril, Landru, acompañado de los gendarmes, viajó a Gambáis. Allí se pudieron encontrar 295 huesos humanos semicarbonizados, un kilo y medio de cenizas, y 47 piezas dentales de oro que Landru guardaba en un cajón. Poco después, se pudo confirmar que el psicópata había vendido ropas, muebles, y enseres de sus víctimas. El juicio de Landru duró unos dos años, y fue uno de los más sonados del París de entreguerras. Su defensor fue Vincente Moro Giaferi, el mejor litigante de París. Moro Giaferi no confiaba demasiado en su defendido, sobre todo porque a su criterio, no entendía que más le valía mantenerse en silencio. Y además, aunque lograra una absolución completa, ya recaía sobre Landru la condena por estafa en 1914, que consistía en trabajos forzados y el exilio a la Guayana francesa. Algo a lo que no sobreviviría con su mala salud. Aunque reconoció haberlas engañado, jamás confesó la autoría de los asesinatos. Al final, el 30 de noviembre de 1921, sería condenado tan solo por 11 asesinatos probados. Aunque la policía calculó entre 117 y 300 el número de mujeres asesinadas por Barba Azul. El 25 de febrero de 1922, Landru fue guillotinado en la cárcel de Versalles. En 1963, se descubrió por casualidad una carta de Landru, en la que reconocía ser el autor de los crímenes. El 22 de febrero de 1940, en el Tíbet, Tenzin Yatsou de cinco años de edad, es entronizado el nuevo Dalai Lama. Tenzin Yatsou, nació el 6 de julio de 1935, es el decimocuarto Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet, líder religioso de la Escuela Gelug del Budismo tibetano. El Dalai Lama, es el título que obtiene el dirigente de la Administración Central tibetana, y el líder espiritual del Lamaísmo o Budismo tibetano. Es el término utilizado en el Budismo tibetano, y en la religión Bon, para referirse a aquel maestro que ha logrado tener el control parcial, o total en la muerte sobre la forma de su reencarnación, y el conocimiento del lugar de su nuevo nacimiento. El actual Dalai Lama es Tenzin Yatsou, de 88 años. Traducido generalmente como Océano de Sabiduría, este título fue forjado por el jefe mongol, Oltenhan, al aceptar a Sonam Yatsou como maestro excepcional. Los budistas tibetanos, consideran que los Dalai Lamas son encarnaciones de Avalokites Vara, y creen que tras su muerte, su conciencia sutil tarda un intervalo de 49 días, a lo sumo, para encarnarse de nuevo en un infante. El mismo, desde su nacimiento puede dar señales de su carácter especial. Avalokites Vara es un bodhisattva importante para el budismo tibetano, y es considerado en las enseñanzas Vajrayna como un Buda. En cambio, para las enseñanzas Mahina, es visto más bien como un bodhisattva de elevado nivel. Tras la muerte del Dalai Lama, el Panchen Lama se encarga de reconocer su reencarnación, mediante las señales establecidas, y éste pasa a ser el nuevo Dalai Lama. A su vez, el Dalai Lama, debe reconocer a la reencarnación del Panchen Lama tras la muerte de éste. Tradicionalmente, el Dalai Lama ha sido el líder espiritual, y temporal del Tíbet. También es el líder espiritual de todos los seguidores del lamaísmo, o budismo tibetano, tanto en los países de mayoría lamaísta, como Mongolia o Bután, como entre las comunidades de budistas tibetanos de todo el mundo. Sin embargo, muchos países lamaístas como Bután y Mongolia, también tienen líderes locales, elegidos de forma similar al Dalai Lama, y considerados la encarnación de deidades. El Dalai Lama, era a su vez, el jefe supremo de una monarquía feudal, que duró hasta la anexión del Tíbet por parte de China en 1950. Los Lamas eran considerados como parte de la élite, dentro del sistema de organización feudal de la sociedad tibetana. Donde la vasta mayoría de la población estaba compuesta por agricultores y ganaderos, y donde un 5% de la misma estaba al servicio de los Lamas. El Dalai Lama vivía en el Palacio Potala de Mil Habitaciones, situado en la ciudad de Lhasa. Después de la anexión china, el Dalai Lama tuvo que exiliarse, y organizar una resistencia pacífica desde el exterior, en la ciudad de Dharamsala. El Dalai Lama Tenzin Yatso, recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1989, por lo que adquirió mayor notoriedad mundial. Fue protagonista de varias películas filmadas en Hollywood, como Siete Años en el Tíbet, y Kunden, así como numerosos documentales y programas de televisión. En 2001, recibió el Premio Internacional Jaime Brunet de la Universidad Pública de Navarra, a la promoción de los derechos humanos. El 17 de octubre de 2001, el Congreso de los Estados Unidos le otorgó la medalla de oro del Congreso, con la protesta del gobierno chino. En 2009, por invitación del gobierno de Taiwán, visitó esa isla, mayoritariamente budista, que es reclamada por China como parte de su territorio. El Dalai Lama aseguró que su labor era puramente humanitaria y religiosa. En 2010, el Dalai Lama fue recibido en la Casa Blanca, por el entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama, lo que provocó nuevamente el malestar del gobierno chino. El 12 de septiembre de 2018, el Dalai Lama dijo en Suecia, que Europa pertenece a los europeos, y que a largo plazo, los refugiados deberían regresar a casa, para reconstruir su propio país. En marzo de 2011, el Dalai Lama anunció que renunciaba a todos los cargos políticos, que tenía en su poder del gobierno tibetano en el exilio, para quedar sólo como líder espiritual, y religioso. El 22 de febrero, se conmemora el Día de Santa Margarita de Cortona, una figura venerada en la tradición católica por su vida de arrepentimiento y devoción. Santa Margarita de Cortona, nació en Laviano, en 1247, y fue una franciscana de la Tercera Orden. Canonizada en 1728, su memoria litúrgica se celebra el 22 de febrero. El Papa León X, permite a la ciudad de Cortona de celebrar una fiesta en su honor. En 1623, el Papa Urbano VIII, extiende este permiso a la Orden Franciscana, y en 1728, el Papa Benedicto XIII, procede a su canonización. Margarita nació en Toscana, en el seno de una familia de campesinos. Perdió a su madre cuando apenas tenía siete años, y su padre se volvió a casar. Su vida se volvió muy difícil, porque su madrastra no le mostraba ni atención, ni cariño. A los 16 años, Margarita es una joven muy bella, y es seducida por un joven y rico noble de Montepulciano, llamado Arsenio, quien le promete tomarla como esposa, mientras que ella, deja la casa de su padre para vivir con Arsenio, en Montepulciano. A pesar de las repetidas promesas, no se produce ningún matrimonio, ni siquiera cuando de esta unión nace un hijo. Durante nueve años, la vida fue fácil y sin preocupaciones. Recibe el dinero que le permite comprar joyas y adornarse. Margarita era encantadora, y es conocida como la dama de Montepulciano, cuando en realidad es sólo la amante de Arsenio. En 1273, su amante fue asesinado en circunstancias misteriosas. Cuenta la leyenda, que su perro vino a buscar a Margarita, para conducirla hasta el cuerpo del infortunado. De ahí las representaciones de la santa, acompañada de un perro. De esta forma, la vida de Margarita, cambió de forma radical. La echan de la casa de su amante, y al regresar con su padre, allí no fue recibida. Se encuentra sola con un niño de seis años, en la calle, sin dinero y desesperada. Refugiada en una iglesia cercana, fue recibida y escuchada por los franciscanos. Margarita se pone bajo la dirección de los franciscanos, y hace penitencia. En 1272, con 25 años, Margarita llegó a Cortona con su hijo, donde es recibida por la familia Moscari. El padre Junta Bebegnati, franciscano, es su confesor, y guía espiritual. Margarita tenía una profunda experiencia del perdón de Dios, y deseaba vivir una vida de penitencia en la Tercera Orden de San Francisco. Se dedicó por completo a la caridad, la oración y el consejo espiritual. Margarita fundó una comunidad de mujeres deseosas de ayudar a los desafortunados, así como el Hospital de la Santa María del Perdón, en Cortona. Después de 750 años, el hospital sigue existiendo. Aunque por necesidades de una modernización radical, tuvo que trasladarse, y está situado en Valdichiana. Las hermanas franciscanas misioneras del niño Jesús, que suman más de 700, continúan su labor. Margarita murió el 22 de febrero de 1297. Su cuerpo, encontrado intacto, reposa en la iglesia de Cortona. Inmediatamente después de su muerte, fue considerada santa, y la devoción popular, apeló a ella para obtener favores del cielo.